¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo aquí en mi canal. Hoy les voy a traer un tutorial que espero les guste y sea de utilidad. Este tutorial lo hago aquí en Tutos Orange porque creo que es muy útil saber esta opción que nosotros podemos hacer para poder tener wallpapers que nos van a servir para personalizar nuestro fondo de escritorio. En este día pues igual quería grabarles un tutorial porque hace mucho que no les grabo un tutorial tutorial en este canal. Me enfoco más los tutoriales en TutosPad así que bueno voy a estar haciendo tutoriales que tengan que ver con personalización a este canal. Bien, lo primero que debemos de tener es Photoshop. En Photoshop lo puedes encontrar en urbinatutoriales.com, ahí lo vas a poder descargar desde la última versión. Siempre me están preguntando que versión tengo, yo tengo la CC 2015 y la CC normal, la primera que salió. Bueno, una vez que ustedes quieran hacer este, bueno, más que nada este efecto que ustedes van a hacer en sus imágenes son en imágenes que tengan un fondo. Por ejemplo, en este caso pues es un degradado, sirve igual. O que tengan un fondo que sea de un color igual, también les voy a enseñar cómo. En este caso, este primer ejemplo que les voy a mostrar pues es este fondo que yo aquí tengo. Bueno, no es un fondo, es una imagen, pero esta imagen quiero aclarar algo que sí tiene gran calidad. Es de más de mil píxeles por mil píxeles, entonces vamos a poder hacer que nuestro wallpaper tenga la misma calidad que la imagen original. Vamos entonces a abrir nuestro Photoshop, vamos a ir a archivo nuevo y vamos a poner nuestras dimensiones de nuestra pantalla. Que ustedes las pueden saber dando clic derecho a su escritorio, ahorita les voy a mostrar. Yo aquí tengo la medida exacta, pero ustedes para saber la resolución tienen que darle clic derecho, resolución de pantalla. Y aquí les va a salir su resolución. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es agarrar nuestra imagen y arrastrarla aquí en medio. O más bien aquí a nuestro proyecto. Ahora presionando Shift y en una esquina vamos a hacerlo más grande hasta que llegue hasta aquí abajo. Y le vamos a dar aquí en la palomita. Yo quiero que este wallpaper no esté tan en medio, sino que esté aquí yo creo que está bien. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a seleccionar esta herramienta. Se llama Rectángulo creo, herramienta de marco rectangular. Y vamos a seleccionar una pequeña porción, así sin soltar. Vamos a seleccionar toda esta línea, le vamos a dar clic derecho, copiar. Y después vamos a dar Control T y vamos a hacerla más larga. Le vamos a dar aquí en aplicar y nos vamos a posicionar de nuevo otra vez en la imagen. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar una pequeña porción, clic derecho, capa vía copiar, Control T. Y después vamos a hacerlo más grande. Le vamos a dar aquí en la palomita. Y como pueden ver yo ya tengo lo que es el wallpaper. Ahora para guardarlo simplemente tengo que ir a Archivo, Guardar para web. Y como pueden ver esta es la calidad que tiene mi wallpaper. Como pueden ver no se ve nada de... Aquí se ve una línea, vean. Esta línea ocurre cuando no... voy a ponerla en Cancelar. Cuando estamos forzando que una cosa tan chiquita como lo que cortamos lo hagamos más largo. Entonces yo la voy a hacer más larga para que esa línea no me salga. Y de nuevo voy a ir a Guardar para web. Y ahora no me sale absolutamente nada. Voy a darle clic en Guardar. Tiene que estar en formato JPG. Y pues la voy a poner, por ejemplo... Y le doy para finalizar en Guardar. Bien, ya esto ya lo puedo cerrar. Y mi wallpaper ya habrá quedado y se va a ver súper bonito. Aquí está. Como pueden ver la calidad es muy buena. Entonces pues sí... Si conviene hacer así un wallpaper con una imagen, les repito, de buena calidad. Si ustedes tienen una imagen que es un poco de menor calidad. Pues bueno, vamos ahora a ese ejemplo. Yo aquí tengo algunas imágenes que yo he encontrado. Una sí tienen buena calidad. Vean, estas son más de 3000 por 2000 píxeles. Pero vean, esta es un poco más pequeña. Que no van ni los 1000 píxeles si es 610. Voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso voy a ir a Nuevo. Voy a ir a poner otra vez lo que es la proporción, las dimensiones de mi pantalla. Y la voy a arrastrar aquí. Como pueden ver esta imagen pues se hace así. Ya está bien en los bordes de arriba y de abajo. Ahora lo que tengo que hacer... Aquí es más sencillo, fíjense. Porque si... Puede que... Voy a crear una nueva capa. Y voy a elegir el bote de pintura. Y presionando Alt, que está del lado izquierdo de la barra espaciadora. Voy a darle un clic para tomar el color que está aquí. Y ahora voy a pintar toda mi imagen. Y esta lo voy a hacer para abajo. Entonces pues yo aquí ya tengo lo que es mi... Mi fondo bien recortado. Esto lo voy a hacer un poco más... Más grande porque aquí hay algo negro. Y este pues obviamente lo puedo mover a donde yo crea que va mejor. Por ejemplo aquí. Y le voy a ir a Archivo. Exportar. Guardar para web. Y aquí me doy cuenta si está bien. Si no se ve mal. Y le doy en Guardar. Ahora que vean que ustedes que tienen aquí como estrellitas. Pues lo que puedo hacer yo. Es seleccionar el marco elíptico. Está en donde está el marco rectangular. El marco elíptico. Y hacer unos circulitos. Dale clic derecho. Capavía Copiar. Y pues irlos poniendo en todo. Voy a Control J. Y voy a ponerlo por ejemplo aquí. Control J. Y aquí. Control J acá. Ahora voy a tomar por ejemplo unos que son más pequeñitos. Capavía Copiar. Lo voy a poner aquí por ejemplo. Control J. Entonces así quedaría nuestra imagen. Vamos a ir a Exportar. Guardar para web. Vemos que esté en JPG. Que esté en Máxima. Y la vamos a dar en Guardar. Esto funciona mucho cuando no es tu imagen que tiene mucho... Mucho... Como el fondo no degradado. Entonces podemos cortar y copiar estos circulitos. Otro ejemplo que quiero darte. De imágenes que son como fondo de celular. Como un wallpaper de celular. Que en este caso este vendría siendo uno. Pero hay otro tipo de imágenes. Que son como estas. Esta que está aquí. Entonces. Este es un fondo para celular. Pero yo puedo transformarlo en un fondo para mi computadora. Lo que voy a hacer es arrastrarlo. Y obviamente a mi proyecto ya de mi tamaño. De mi resolución de mi pantalla. Y arrastrarlo y presionando Shift. Y sin soltar Shift. Voy a hacerlo más grande. Hasta que de arriba y abajo que esté perfecto. Ahora lo voy a centrar. Aquí está perfecto. Y voy a hacer exactamente lo mismo. En este caso tiene un degradado. Pero ahorita van a ver que va a pasar con el degradado. Voy a poner capa vía copiar. Control T. Control T. Y como pueden ver aquí se está haciendo como un pixelado. Porque aquí había algo blanco. Entonces lo voy a hacer hasta que ya no se vea que es aquí. Le voy a dar aquí en la palomita. Y listo. Yo ya tengo lo que es mi wallpaper. Si me voy al 100%. Se ve perfectamente bien. De buena calidad. Ahora lo que tengo que hacer es irme a archivo. Exportar. Guardar para web. Y listo. Ya tengo mi siguiente wallpaper. Bien. Ahora les voy a enseñar otro proceso que se hace ahora con estos wallpapers. Que bueno. Igual aquí está como difuminado el fondo. Esta imagen la voy a arrastrar otra vez aquí. Y la voy a hacer más grande presionando shift. Recuerden. Siempre es muy importante ir presionando shift. Porque si no deformamos lo que es nuestra imagen. Y en lugar de que se vea así bonita. Se va a ver así. O se va a ver así. Y se ve mal. Se ve malísimo. Bien. Vamos a seleccionar nuevamente el marco rectángulo. Y vamos a seleccionar de nuevo una parte. Le vamos a dar capa vía copiar. Control T. Y lo ponemos para acá. Le damos otra vez. Igual vamos a volver a seleccionarla. Vamos a seleccionar aquí. Control. Clic derecho. Capa vía copiar. Y vamos a hacerlo más largo. Perfecto. Ahora como ustedes ven. Se ve aquí. Como no se ve un corte. Pero se ve como una difuminación muy fea. Que no me gusta a mí. Vamos a seleccionar esta. Y presionando control. Le damos clic a la otra. Para dar control E. Y unir las dos capas. Que ahora sean. Estas dos sean una. Vean. Si yo lo quito. Este solo es una. Ahora lo que voy a hacer. Es darle en filtro. Desenfocar. Desenfoque gaussiano. Y le voy a dejar en este. Que es 5.3. Le voy a dar en ok. Después voy a ir a filtro. Desenfocar. Radial. Y le voy a dejar en 10. Y le voy a dar aquí. Bien. Ahora voy a juntar. Estas dos capas. Control E. Y después voy a dar control J. Para irme a filtro. Desenfocar. Y desenfoque gaussiano. Aquí le voy a poner uno. Por ejemplo. Aquí está perfecto. Aquí casi ya no se ve. Y le voy a dar en ok. Igualmente este terminado. Pues es diferente. Para cada tipo de imagen. Aquí voy a elegir. El borrador. Y voy a elegir. Una dureza. Que sea medio difuminada. Así está perfecto. Y me voy a ir. Pintando. O quitándole. El blur. Como se dice. El efecto gaussiano. A la capa. Que es la de arriba. Como pueden ver. Esto es lo que estoy quitando. Entonces voy a ir quitándolo. Poco a poco. Para no pasarme. Puedo hacer más pequeño. El puntero. O la selección del borrador. Para no equivocarme. Vean. Yo aquí lo pongo. Y voy a ir borrándolo. Esto es con calma. Obviamente. Esto es con muchísima calma. Porque si se llegan a equivocar. Pues van a tener que estar. Control Z. Control Z. Control Z. Hasta que vuelvan. Hasta que tengan ya bien. Entonces ya nada más me falta esto. Bueno. En este caso. De que todavía se les llega a saber. Porque aunque no. No se vea muy 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 bien. Aquí se alcanza a ver todavía. Voy a crear una nueva capa. Voy a elegir el pincel. Voy a elegir. Voy a presionar Alt. Que está del lado izquierdo. De la barra espaciadora. Y voy a dar un clic. Para seleccionar este color. En la capa nueva. Que yo tengo aquí. Voy a hacer esto. Y aquí también. Y voy a ir a filtro. Desenfoque. Desenfoque gaussiano. Y lo voy a hacer. Yo creo que aquí está perfecto. Y le voy a dar en OK. Ahora vean. Que esto. Realmente. Cambia todo. Y se ve. Pues se ve bien. Voy a borrar aquí. Por si es que se me ha llegado a pasar el efecto. Que en realidad es esto. Como pueden ver. Es esto. Bien. Ahora lo que resta es ir a archivo. Exportar. Guardar para web. Y ya tienen otro wallpaper. Muy bonito. Que van a poder utilizar. Y con la calidad. Muy muy buena. En este caso. Voy a utilizar ahora esta imagen. Como pueden ver. También tiene un como un desenfoque. Esto es muy fácil. Para este tipo de imágenes. Yo la voy a arrastrar. Y voy a presionar con. Shift. Voy a hacerlo más grande. Yo creo que. Por aquí está bien. Por aquí. Porque si yo lo hago más grande. La imagen. De verdad. Se va a ver. Súper mal. Pero súper súper mal. Bien. Esta imagen está como un poquito. Como con pixelitos. Así. Que yo quiero mencionarte. Algo muy importante. Para que tú puedas reparar estas imágenes. Vamos a irnos a filtro. Desenfocar. Desenfoque de superficie. El de superficie es el importante. Y ahora. Vamos a venir aquí. Y yo tengo configurado. En 46 pixeles. Port. De un umbral de 5 niveles. Como pueden ver. Miren. Este es el original. Y si le suelto. Pues. Como pueden ver. Como que todo. Se matiza. Se unifica. Se deja de ver como. Como pixelitos. O como manchitas. Vean. Estas manchitas desaparecen. Vean. Si yo la pachurro. Se ven. Pero si la pachurro. Se medio desvanecen. Yo creo que está perfecto aquí. Igual. Ustedes pueden previsualizar. Y quitarlo. Para que vean los cambios. Mejor en toda la imagen. Yo creo que está bien. Aunque ustedes le pueden bajar. A por ejemplo. A 4. El que más se baja. Es el umbral. Ustedes también pueden. Quizás bajar este. Es que. En serio. Yo les puedo explicar. Todo esto. Pero ustedes. Vamos. Le voy a dar clic en ok. Ustedes van a darse cuenta. Lo que su imagen necesita. Ahora. Lo que sigue. Es hacer exactamente lo mismo. Voy a cortar. Este espacio de aquí. Control. Clic derecho. Capabilidad copiar. Y le voy a dar aquí en la palomita. Ahora esto. Control E. Para unirlo. Me voy a ir a filtro. Desenfoque. Gaussiano. Primero. Y le voy a bajar tantito. Aquí yo creo. Y después en filtro. Desenfoque. Radial. Le voy a dejar en 10. Y ahora. Lo que tengo que hacer. Es darle. Control T. Y esto. Hacerlo más grande. Porque quiero que. Vean. Si yo lo dejo así. Se ve. Se ve las líneas blancas. Aunque esto se puede solucionar. Ahorita les voy a mencionar como. Vamos a. Yo creo que así está bien. Pero. De abajo no. Así que voy a. Voy a subirlo un poquito. Ahí está. Perfecto. Ahora. Aquí se ve como algo blanco. Lo que puedo hacer es crear una capa nueva. Irme al bote de pintura. Seleccionar un color. Pintarlo. Y bajarla. Para que. Esa línea. Ya no exista. Y se vea que. Que no está. Le voy a hacer zoom para que vean. Con este. Pues no se ve nada. Bien. Ahora. Esta imagen. Voy a seleccionar la control E. Y. Voy a darle control T. Porque. Creo que. Está muy. Ahí está. Siempre tienen que revisar bien los bordes. Porque ahorita. A mí se me veía aquí. Entonces. Necesitan siempre revisar bien los bordes. Bien. Esta imagen. Como que le hace falta. Un poquito de más cosas. Más color. Así que voy a. Voy a subirle un poquito. La saturación. Ahí está. Perfecto. Y después. Ya me voy a ir a. Lo que es archivo. Exportar. Guardar para web. Heredado. Bueno. En este caso. A mí me dicen sí. Pero es guardar para web. Le vamos a dar clic en guardar. Y. Ya tenemos. Nuestro siguiente. Wallpaper. Las imágenes que yo te estoy enseñando. A que tú veas. Cómo se hace. Bueno. Las imágenes que estoy utilizando. Las vas a poder encontrar en mi canal. Las he compartido en varios packs. Que son de imágenes para editar. Ahí las vas a poder encontrar. He compartido absolutamente. Todas. Y todas son sacadas directamente de mi celular. Porque ahí me pongo a descargar como loca. Bueno. Esto vendría siendo todo. Los wallpapers que hicimos. Están súper bonitos. Y yo te voy a mostrar unos. Que. La. Que ya. Que yo ya había hecho. Y que hay un montón de cosas. Que igual tú debes de aprender. Mediante la práctica. La cual pues es. Por ejemplo. Esta. Que los puse difuminados por atrás. Esta otra donita. Y tú te vas a dar cuenta. Que vas a poder hacer. Wallpapers que. Serán nuevos. Y que nadie. Nadie nunca los había compartido. Porque tú los acabas de convertir. De imagen para editar. A un. A un wallpaper. Entonces. Espero que te haya gustado. Estos wallpapers. Que estás viendo. Los vas a poder encontrar. En mi blog. Que ya sabes. Este. Cuál es. Entonces. Ya lo vas a. Lo vas a encontrar en la descripción. O en la pantalla. Te estaré mostrando. Esto vendrá siendo todo del tutorial. En verdad. Espero que haya sido de tu agrado. Muchísimas gracias por verlo hasta el final. Por darle like. Comentar. Y suscribirse. Y todo lo que siempre hacen. Nos vemos en el siguiente video. Un saludo a todos. Y me despido. Hasta luego. Un saludo a todos.